Hola a todos. A veces cuando hablamos del universo puede que hayáis escuchado las palabras universo observable para referirnos a todo lo que podemos ver. Y eso nos lleva a una pregunta que es muy lógica. Si hay un universo observable, ¿qué hay más allá de lo que podemos ver? ¿Qué hay en el universo no observable? ¿Cómo es? Y aunque no lo podemos ver, sí nos podemos hacer una idea de cómo puede ser el resto del universo, aquello que su luz no nos ha alcanzado todavía y quizás incluso hasta qué tamaño podría tener si es que no es infinito. Que es una idea que suena muy extraña pero que en realidad tiene más sentido del que parece. Así que en este vídeo vamos a intentar irnos más allá de lo que podemos ver y vamos a intentar entender cómo podría ser el universo que nunca llegaremos a ver. Y digo que nunca lo llegaremos a ver porque en realidad el universo no observable, si lo queréis llamar así, e incluso el borde del universo observable, se aleja de nosotros más rápido que la velocidad de la luz. Esta es una idea que choca mucho cuando se escucha por primera vez cómo es posible que el universo se expanda más rápido que la velocidad de la luz si nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Y las dos frases son ciertas, a pesar de que parezcan contradictorias, porque es cierto, nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz dentro del universo. No hay nada que diga que el universo en sí mismo se puede expandir más rápido que la velocidad de la luz. Y eso es lo que observamos. Cuando miramos en las distancias más grandes, al borde del universo observable, vemos que las galaxias parecen alejarse más rápido que la velocidad de la luz. En realidad esas galaxias, si pudiésemos verlas desde allí, veríamos que se mueven a velocidad normal y desde su perspectiva la Vía Láctea parecería alejarse más rápido que la velocidad de la luz de ellas. Lo que sucede en realidad es que el espacio entre ambas galaxias se genera más rápido que la velocidad de la luz. Y aquí nos encontramos con varios conceptos que vale la pena explicar. Por un lado, qué entendemos como un universo observable. Y por otro lado, cómo es posible que esa expansión sea más rápida que la luz. Cómo es posible que se genere espacio entre las dos galaxias. Así que vamos por partes. ¿Qué es el universo observable? Es una esfera con la Tierra en el centro de unos 46.000 millones de años luz de radio. Es decir, el universo observable tiene un diámetro de 93.000 millones de años luz, más o menos, hay diferentes estimaciones, pero más o menos, con la Tierra en su centro. Esto no quiere decir que la Tierra esté en el centro del universo, ni mucho menos. Si en vez de verlo desde el sistema solar, viésemos el universo desde una galaxia a 600 millones de años luz, desde un planeta en esa galaxia, veríamos que el universo observable está centrado en torno a ese planeta. Y si comparásemos las dos esferas, el universo observable desde la Tierra con el universo observable desde ese planeta, veríamos que hay pequeñas diferencias. Que hay partes del espacio que desde aquí se pueden ver y partes del espacio que solo se pueden ver desde ese otro planeta. Habría mucho espacio en común, pero habría partes que solo se podrían ver desde cada lugar. Y esto se aplica a cualquier punto del universo que podamos imaginar. Es decir, en todos los casos, en esa esfera lo que entra literalmente es todo aquello cuya luz ha tenido tiempo de viajar hasta nosotros, desde el Big Bang. Para que os hagáis una idea, la luz más lejana que podemos ver es la radiación de fondo de microondas, que es una radiación infrarroja muy por debajo de lo que puede ver el ojo humano, que está en todas partes. Es visible en todo el universo y es la primera luz que se emitió después del Big Bang, unos 378.000 años después. Cuando se emitió, estaba a unos 40 millones de años luz. Y sin embargo, hoy en día está a 40.000 millones de años luz aproximadamente. Y eso ha sido por la expansión del universo. ¿Esa expansión cómo es posible? En realidad sucede desde el Big Bang. El universo se expande desde su formación. Lo que hemos visto es que en los últimos 5.000 millones de años aproximadamente, la expansión parece estar acelerando. Y parece estar acelerando por algo que llamamos energía oscura. Que no se puede ver, pero que sería el responsable de que la expansión sea cada vez más rápida. Y que en grandes instancias veamos que los objetos que están muy lejos de nosotros se alejen más rápido que la velocidad de la luz. Habiendo explicado esto, lo que nos tenemos que preguntar entonces es si hay más universo más allá de lo que podemos ver, del universo observable, ¿qué podemos esperar encontrar en él? Y como lo que hemos visto es que allá donde miremos el universo es como aquí, hay galaxias, estrellas, planetas, etc. Podemos suponer que lo lógico es que más allá del universo observable lo que hay es más galaxias, más estrellas y más planetas. No los podemos ver y nunca los veremos porque se alejan más rápido de nosotros que la velocidad de la luz. Así que la luz nunca llegará a alcanzarnos. Pero podemos imaginar que es más o menos como lo que vemos aquí. Aunque esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo de grande es el universo observable en comparación al universo no observable? ¿Cuánto más grande es? ¿Qué tamaño podría tener lo que estamos viendo aquí? Es difícil hacer una estimación porque no lo podemos ver. Y como no lo podemos ver pues no sabemos hasta dónde se extiende concretamente. Pero sí se pueden hacer algunas suposiciones. El satélite Planck hace unos años intentó determinar cuál es la forma del universo. Y cuando hablamos de la forma del universo nos referimos a si lo pudiésemos ver en cuatro dimensiones. Es decir, con una dimensión más de las tres que conocemos. ¿Qué aspecto tendría? ¿Sería un objeto que se extiende en todas direcciones o sería un objeto cerrado? Un objeto cerrado sería por ejemplo una esfera. O cualquier otro objeto finito que tenga una forma concreta. Si fuese un objeto con una forma concreta y no fuese infinito en extensión. Porque aunque pueda sonar muy extraño el universo podría ser infinito en extensión. ¿Qué tamaño debería tener para que desde nuestra perspectiva parezca plano? Para que os hagáis una idea. La Tierra es esférica y sin embargo desde la perspectiva de una hormiga no habría forma alguna de comenzar a imaginar siquiera que vive en un planeta esférico. Porque no lo puede percibir de esa manera. Es demasiado grande en comparación a su tamaño. Es posible que a nosotros con el universo observable nos pase lo mismo. Que veamos una porción muy pequeñita del universo y que en realidad tenga una forma cerrada y no lo podamos apreciar. Si es así los científicos lo que han determinado es que el universo sería como mínimo 250 veces más grande que lo que podemos ver en el universo observable. Hay otras estimaciones. Algunas dicen que debería ser al menos 1023 veces más grande. Y esto nos deja también con la otra idea que suena muy extraña que es que el universo podría ser infinito en extensión. Parece ilógico si pensamos que hubo un Big Bang y que hubo un inicio por tanto desde el que el universo se está expandiendo desde hace 13.800 millones de años. Pero podría suceder físicamente aunque parezca ilógico no es descartable que el universo sea infinito en extensión. El problema es que eso también nos lleva a sus propios dilemas y paradojas. Porque si es infinito lo que sí sabemos es que lo que no es infinito es la cantidad de moléculas que hay. Y por tanto la cantidad de combinaciones diferentes que se puede hacer con esas moléculas. Para imaginarlo de una forma más sencilla. Si tuviésemos 5 cubos de colores y un campo de fútbol para rellenar. Y nos dijesen rellena el suelo del campo de fútbol con esos 5 colores sin repetir ninguna combinación. Nos daremos cuenta rápidamente de que es imposible. No hay suficiente variedad como para poder cubrir todo el espacio del campo de fútbol. Lo mismo pasa con un universo infinito. Si tenemos una cantidad concreta de moléculas y la hay es una cantidad finita no es infinita las combinaciones que se pueden hacer. En algún momento tarde o temprano tendremos que repetir esa combinación. ¿Y eso qué quiere decir? Que debería haber otro lugar del universo mucho más allá de lo que podemos ver que sea idéntico a lo que estamos viendo aquí. O al menos casi idéntico con pequeñas variaciones. En las que a lo mejor en vez de una persona con una camiseta roja tengamos esa misma persona con una camiseta azul. Cosas así. Y no solo eso. No sucedería una sola vez. Sucedería infinitas veces porque estamos hablando del infinito. Es una idea muy extraña pero tiene sentido desde el punto de vista de la física. Es un tema tan complicado que a decir verdad incluso hay científicos que no creen que si el universo fuese infinito nos fuésemos a encontrar con infinitas sucesiones de nosotros mismos. Es un concepto muy difícil de asimilar y es verdad que en cierto modo entra más una cuestión filosófica que científica simplemente porque no lo podemos verificar. En realidad ni siquiera podemos saber si el universo es infinito. Puede serlo pero no lo podemos verificar. Y de hecho en realidad nunca lo podríamos verificar porque si es infinito siempre iríamos hacia el borde en busca de ese borde. Nunca llegaríamos y siempre diríamos bueno es que quizás sea todavía más grande de lo que pensábamos y quizás no hayamos llegado al borde todavía. Es decir si fuese infinito nunca se llegaría a saber porque siempre nos quedaría la duda de si simplemente es tan grande que no lo podemos ver. Es una cuestión irrelevante de todos modos porque como ya os he dicho se expande más rápido que la velocidad de la luz y no podemos viajar más rápido que la velocidad de la luz. Así que no hay forma de llegar al borde del universo si es que hubiese un borde. Porque otra idea que es también muy extraña pero también tiene sentido es que el universo quizás sea finito. Una frase que quizás hayáis oído alguna vez es que el universo es un objeto finito pero ilimitado. Suena muy críptico pero en realidad lo que nos está diciendo es algo con lo que ya estamos familiarizados. La Tierra es un objeto finito pero ilimitado. Es una esfera. Tiene una forma concreta y tiene límites bien definidos. Pero podemos movernos por superficies sin llegar a un punto en el que haya un muro que nos impida avanzar. Eso es lo que quiere decir un objeto finito pero ilimitado. Una forma concreta pero sin ningún límite que nos impida avanzar. Y es posible que el universo si lo pudiésemos observar en cuatro dimensiones tenga una forma así. Sea algo así como el equivalente de una esfera en cuatro dimensiones y que por tanto tenga un tamaño definido. Pero como no lo podemos ver pues solo es una sospecha. Es posible. Y a decir verdad, tanto la idea de que el universo pueda ser infinito como que pueda ser finito pero ilimitado. Como que pueda ser finito y tenga un borde concreto al que podamos llegar. Son posibles. Las tres son ideas posibles y no se pueden descartar simplemente porque no se puede verificar cuál es exactamente la correcta. Solo nos queda una pregunta por plantear que es si el universo está contenido en algo más grande. Y la respuesta por extraña que pueda parecer es que no. No tiene por qué. El universo puede ser todo lo que haya. Y no hay algo más grande que el universo porque no es necesario para explicar su existencia. Es quizás una limitación de cómo estamos acostumbrados a pensar. Siempre encontramos algo más grande que lo que estamos observando. La Tierra está dentro del universo y por tanto parece lógico pensar que a lo mejor habría algo más grande que el universo. Pero no es así. No tiene por qué. El universo puede existir perfectamente y ser lo único que hay. Que no haya nada más. Que no haya aún fuera del universo. Lo que sí puede haber es otros universos. La idea de que el universo no sea el único sino que haya otros universos no es nueva. No es incompatible con lo que conocemos de la física. Y podría ser el caso que nuestro universo en realidad sea parte de un universo de universos. De ese multiverso en el que habría muchos otros. Quizás una cantidad infinita. Quizás una cantidad finita. Pero podría ser que no sea el único. Es algo de lo que he hablado en otro vídeo. Y es algo a lo que se llega por ejemplo a través de ideas como la teoría de cuerdas. Una teoría que lo que intenta es unificar las fuerzas fundamentales del universo. Porque tenemos la gravedad por un lado que es la que domina en el mundo de lo muy grande. Y la interacción nuclear fuerte. La interacción nuclear débil. Y el electromagnetismo que son los que dominan en el mundo de lo microscópico. Y no parece haber forma alguna de unificarlas. Si se pudiese, con teorías como la teoría de cuerdas, podemos encontrar otros razonamientos y otras pistas que nos llevan a pensar en que podría haber otros universos. De nuevo, como no podemos mirar más allá del universo, no podemos ver fuera del universo. Porque quizás ni siquiera haya otros universos. Pues no sabemos si es real o no la idea de que hay otros universos. Hoy por hoy no hay ninguna forma de verificar si podrían existir otros universos. No podemos plantear una prueba que podamos llevar a cabo. Pero la idea está ahí. Y quizás haya otros universos. O quizás no. En cualquier caso, lo que sabemos es que el universo en el que vivimos es mucho más grande de lo que podemos ver. Es lo que nos indica todo lo que podemos ver a nuestro alrededor. Pero no sabemos si es infinito o si tiene una forma concreta. Y que lo que sí que debería haber, porque es lo que hemos visto en todas partes, es más estrellas, más galaxias y más planetas. Y ya para terminar, como ya es tradición, os traigo dos temas nuevos. Que vosotros podéis decidir cuál es el que queréis que sea el que trate primero la semana que viene y cuál el segundo. Los dos temas son, por un lado, el descubrimiento de Próxima B, que es el exoplaneta más cercano al sistema solar. Está en Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol. Y todo lo que se ha descubierto desde que se supo de su existencia, porque ha habido muchos estudios en todos los sentidos, intentando determinar si podría ser habitable, si no lo podría ser. Es un caso muy interesante porque nos puede ayudar a entender cómo de abundante podría ser la vida en otros lugares de la galaxia y del universo. Y la otra opción es los núcleos de galaxia activos, que es lo que engloba cosas como los cuásares, que probablemente os resulten familiares y sepáis lo que son porque hayáis oído alguna vez el nombre. Y en realidad no es la única posibilidad. Además de cuásares hay también blázares, hay galaxias de Seyfert. En definitiva hay un conjunto de galaxias que entran dentro de ese grupo de galaxias activas, que también es muy interesante porque hemos visto muchos cuásares en los lugares más lejanos del universo. Así que la decisión es vuestra. Si preferís Próxima B, decidlo en los comentarios. Si preferís los núcleos de galaxia activos también. Lo que tenga más votos será lo que haga en el vídeo de la semana que viene y lo que no, pues lo que haré dentro de dos semanas. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestros comentarios y os espero en el próximo vídeo. ¡Nos vemos!